Está claro que no se discute el resultado electoral ni el triunfo, las derrotas se asumen, no se lamentan, sabíamos de la dificultad, hemos saludado a quienes ganaron y respetamos la voluntad de los cordobeses. Está claro el tipo de campaña que hicimos, con qué características, procuramos decir la verdad de lo que pensamos de la Córdoba del presente y de la Córdoba del futuro, siempre, y de eso no renegamos y pensamos que en algún momento los cordobeses, por lo menos ya un porcentaje que va a ser más alto del que se está indicando, creemos nosotros, ha coincidido con nosotros en ese diagnóstico, tanto en la capital como en el interior de la provincia. Los resultados son así, los que ganan tienen el derecho de festejar, yo personalmente creo que, yo personalmente no tengo nada que festejar, solamente asumir las responsabilidades, agradecerle a la inmensa cantidad de jóvenes en todos los departamentos que se sumaron a una batalla muy desproporcionada electoralmente. reconocemos errores, también aciertos, y las cosas se dan así, no se cae el mundo, tampoco pensamos renunciar a nuestro pensamiento de lo que se trata que podamos convencer a los cordobeses de que es acertado lo que digamos. Tanto las cosas buenas como las malas que señalamos y las muy malas que señalamos y que estarán pendientes cuando vaya pasando el tiempo y las cosas se vayan mostrando transparentemente. Los balances finitos del resultado electoral lo vamos a ver con los días siguientes. Sabíamos la característica de las batallas, pero las batallas hay que darlas, no comentarlas.